Hoy doy todo mi amor, vivo por él, suyo es mi corazón y mi querer yo lo amo. Desde que yo lo vi, lo adoré, me hacen tan feliz, soy su mujer. Yo lo amo, como mi amor, no hay nada igual. Él siempre está a mi lado. Por una eternidad, yo lo amaré. Él es mi otra vida, soy su mujer. Él es mi otra vida. 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 Gracias por ver el video.